Job Valve se especializa en la fabricación y distribución de válvulas de flotador. La gama de productos Job tiene múltiples usos en la agricultura y la industria ligera. Job Valve limitada se dedica al desarrollo, fabricación y distribución de innovadoras válvulas de flotador y equipos afines. Fundada en 1967 por Jim Job en Mata Mata, Nueva Zelanda es una empresa familiar administrada actualmente por David y Robin, hijos del fundador. Inicialmente las válvulas Job fueron desarrolladas como válvulas de alto flujo para uso en abrevaderos en granjas lecheras. Aunque se emplean principalmente en la agricultura, las válvulas Job tienen diversos usos en la industria ligera y plantas de procesamiento con sistemas de refrigeración y equipos de lavado de alta presión. Aunque Nueva Zelanda representa un mercado importante, la mayoría de la producción de válvulas Job es exportada. El producto es comercializado a través de distribuidores en Australia, Estados Unidos, el Reino Unido e Irlanda. Los productos Job también se encuentran en España y otros países europeos, así como en Sudamérica, África y Asia, en donde estamos explorando y abriendo mercados. 5 6 7 8 CC por Antarctica Films Argentina